Terraza Gaitera, un programa cultural, el pueblo disfrutará, Terraza, Terraza Gaitera. Feliz sábado para todos ustedes, encantados de llegar a través de la señal de Coquivacoa Televisión. Sabroso es sentir la gaita azuliana y llevarles este espacio, Terraza Gaitera. ¡Qué maravilla! Las sintonías total nos reportan, como siempre, a través de las redes sociales. La mensajería de texto, qué bueno, ese público maravilloso que siempre está conectado, que está participando, interactuando con nosotros. Este es tu programa, Terraza Gaitera, gaita tradicional, con grandes invitados que siempre nos acompañan y que nos dan su talento, artistas venezolanos, folcloristas zulianos, que hacen lo mejor de sí para brindar en este espacio, en Terraza Gaitera, grandes temas, grandes composiciones y grandes autores. Como siempre, recuerda, las redes sociales, arroba Terraza Gaitera para Twitter e Instagram. Participa con nosotros, conéctate y, por supuesto, hoy es un programa, quizás sonará repetitivo, pero increíble. Cada programa, con el tiempo o con los días y los sábados, va creciendo y nos va nutriendo de grandes intérpretes, de grandes figuras. Y hoy, en lo particular, como ya entramos en Navidad, en Diciembre, porque los zulianos tenemos algo importante, cuando pasamos la feria, ya comienza para nosotros la Navidad. Tenemos un personaje inigualable que sabe a yaca, sabe a pan de jamón, sabe a ensalada, sabe a Navidad. Francisco Hidalgo puede conversar con nosotros y con ustedes, por supuesto, y decirnos quién es el invitado de hoy. Feliz noche, bendito, feliz noche a la gente que nos sigue en Coquibacoa Televisión, en Terraza Gaitera. Un gran invitado, ciertamente, José Tineo, formó parte de los Cardenales en la década del 60, cantó al lado de Ricardo Aguirre, es la voz de la Navidad y es nuestro invitado hoy en Terraza Gaitera, pasó por las Estrellas del Zulia, por Huaco, y vamos a estar disfrutando de sus gaitas, gaiteros, alegría navideña, doce campanadas, la suegra, entre otras, José Tineo, en la Terraza Gaitera. Y hablando de la parte de televisión, estuvo en el programa de Renio Tolina. Oye, ¿qué anécdotas nos puede contar esta figura, este emblema de la gaita? Muchachos, estamos preparados los muchachos de Terraza Gaitera. Sabe a Pascua, sabe a Navidad. Vamos, pues. Feliz Navidad. Para brindarte una sonrisa en Nochebuena, una guina al don, te vengo yo a cantar. Para pedirte una caricia al 31, una guina al don, te vengo yo a cantar. Te daré un besito, mi amor escondida, que importa a tus padres si tú eres mi vida. Te daré mil besos, te daré mi amor profundo, y en este momento que me importa a mí este mundo. Te quiero. Amarona Virgen, salvos en Jesús, te fijas mi vida, ¿por qué me amas tú? Amarona Virgen, salvos en Jesús, te fijas mi vida, ¿por qué me amas tú? Para pedirte una sonrisa en Nochebuena, una guina al don, te vengo yo a cantar. Para pedirte una caricia al 31, una guina al don, te vengo yo a cantar. Señora Pulana, yo te la respeto, y solo le pido que me deje quieto. Le juro, señora, que de lo que exija, si las Navidades me entregas tu hija. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, que bueno. Amarona Virgen, salvos en Jesús, te fijas mi vida, ¿por qué me amas tú? Amarona Virgen, salvos en Jesús, te fijas mi vida, ¿por qué me amas tú? Terraza, Terraza Gaitera Terraza, Terraza Gaitera Seguimos a través de la señal de Coquibacoa Televisión, Terraza, 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 Terraza Gaitera. Por supuesto, hoy tenemos un invitado navideño que nos lleva a la tradición, primero de la gaita, y aparte de ello, a la esencia de esos temas de Navidad que marcaron historia. Y aquí está el instrumento que lo va a acompañar hoy, porque le encanta su fiel amigo, el 4. Y estamos hablando de José Tineo. ¡Un fuerte aplauso, muchachos! Bienvenidos, José, a tu terraza gaitera. Aquí tengo tu arma de trabajo, como siempre ha sido, como durante tantos años o durante tantos años ha sido. Siéntate, acomódate y cuéntanos. Oye, tener esta leyenda del canto, de la interpretación, diríamos, una de las primeras figuras, o la primera figura que tuvo Cardenales del Éxito, en una época importante, cuando Cardenales se funda. Pero hablemos, José, hablemos en lo particular, ¿de quién es José Tineo? ¿De dónde viene José Tineo? Bueno, Endito... Aparte de ello, me dicen que llegaste nadando. Yo llegué nadando, de Huacuco, en la costa de Paria, pegadito allá a Trinidad. Pero, mire, ese fue una odisea, compadre. Yo venía buscando al Chulo Uzardo y a Ricardo Aguirre, que estaba aquí en Maracaibo. Entonces resulta que me acompañaba una ballena. Una ballena me venía acompañando. ¿Cuántos días te lanzaste nadando? Dos meses nadando para llegar a Maracaibo. ¿Cuántas abrazadas? ¿Cuántas abrazadas? Ronyo Crima Anglea se quedaron cortas. ¿Cuántas abrazadas? ¿Brazadas? Miles. Imagínate que yo estaba casi muerto nadando. Cuando iba más o menos por La Guaira, por ahí, nadando. Ya tenía un mes nadando. Entonces, una ballena que yo tenía entrenada, me engulló, me tragó. Yo estaba muerto y no sabía. Cuando me despierto, cuando me despierto... ¿Caíste en el Zulia? ¿Caíste en el Zulia? No, no, no. Cuando me tragó la ballena. Ah, ok. Pensate que estaba... Me tragó la ballena. Bueno, ¿y dónde estoy yo, Dios mío? Si este es un hotel, lo que estoy aquí dentro de la ballena, compadre. Entonces, yo no había que hacer. Y había de todo. Y me sirvieron comida. Tenía aire acondicionado y toda esa ballena. ¿Sí? Sí, luego... ¿Pero era esplío o era...? No, no, no. Un esplío, un esplío. De los más modernos que hay. ¿Cuándo? ¿Qué año fue eso? ¿Cuándo te vienen nadando? En el 62 y medio. Oye, es mucho decir. No había nacido. No, nada que ver. Ni cerquita. Y tu papá. A tu papá sí. Sí. Ya estaba ahí, ¿no? Ya estaba dando función. Ya tenía como 13 años dando función, pienso yo. Ya tenía bigote. Ya habían matado... Ya tenía bigote. Con 13 años ya tenía bigote. Bueno, y resulta que acontece entonces que esa ballena me trajo y me tiró en un ferry. Un ferry, pero por arriba por un hueco que tienen ellos a la ballena. Tienen un hueco corrido. Correcto, correcto. Y me tiró en el ferry que hay al lado del churuzardo que estaba tocando gaita. O sea, que llegaste tocando gaita a Maracaibo. Sí, claro, claro. Bueno, y después de estas anécdotas, lo importante de esto es la fundación de Cardenales, que viene de Pitoquín. Eso nació con los hermanos Arrieta. Yo tuve la suerte de llegar al lado de una familia que era gaitera. Tenía arpa, tenía cuatro, tenía muchos instrumentos gaiteros. Y me animaron, me prestaban un cuatro para que yo tocara y esa cosa. Resulta que, bueno, ahí nace el conjunto Pitoquín. Del conjunto Pitoquín, bueno, como en todas las cosas donde hay más de uno, siempre hay plicto. Entonces, el churuzardo fue quien le puso el nombre a Cardenales. Todos los pájaros ya estaban escogidos. O sea, azulejos, los turpiales, las gaviotas, los buchones. Todos los pájaros estaban escogidos. Entonces, dice el churuzardo en una tarde. Entonces, él me llamaba Capitán Huacuco a mí. Capitán Huacuco, ¿qué te parece? Estamos todos. ¿Qué te parece? Hay un pajarito rojo que se llama Cardenal. ¿Qué te parece? Chicos, ahí parece que está muy bueno. Sí, muy bien. Cardenales. A los poquitos días votaron al churuzardo que le puso el nombre a Cardenales. De muy despedida. El creador del nombre fue expulsado de Cardenales. Después, en dicho, le ponen, para diferenciar, para que no fuera solo Cardenal, le pone Ricardo Aguirre del éxito. Gran Ricardo Aguirre. Un personaje que se pierde de vista. Lo amo. Lo quiero mucho. Lo quise mucho. Y de repente hay personas. Bueno, que Ricardo. No, no, chicos. Si le gustaba el churuzardo. Aquí no. Pero era un personaje, definitivamente. Imagínate que es una oportunidad. Es una persona que era muy instruida. Muy instruida. Era un maestro de escuela. Era increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Mira. Era locutor. Locutor. Una vez me asombra en Caracas. Estamos, nosotros pasamos las temporadas en Caracas. Me asombra porque estamos tocando una parte por allí. Y yo oigo un piano. Eran como las cuatro de la mañana. Voy a ver si ninguno de nosotros toca piano. ¿Quién estará tocando piano por ahí? Y me pongo como los perros con gusanos en Lorea. A ver. Con gusanera. Dios mío. ¿Quién estará tocando? Cuando Ricardo Aguirre tocando piano. Y él me decía que tocaba piano. Cuando grabamos doce campanadas. Eso fue antes. Me dice Ricardo. Mira, Huacuco. A mí no me gusta que me llegara Huacuco delante de las muchachas. Porque me llamaban Huacuco. Entonces todo el mundo me iba a votar. Todas las muchachas me iban a votar a mí. Entonces. Mira, Huacuco. Vamos a meterle una mandolina a ese aguinaldo. Y yo. Bueno. ¿Y quién tiene mandolina? Yo tengo una en la casa. ¿Y quién la va a tocar? Alguien la va a tocar. Alguien la va a tocar. Douglas Soto es él y yo en el carro. Llegamos a la casa de Ricardo. Y busquen un cuarto por allá. Una mandolina. Estoy en este de la araña. Y la metimos en el carro. Y estaba. Muchachos. Y el chido de placer. Porque era un instrumento raro. Dentro de la gaita. No había. Dios mío. Mira. Ricardo. Y vamos a buscar que toque la mandolina. Te preocupate, chico. Que yo sé que la va a tocar. Llegamos al estudio. No averigo el mandolinita. Digo yo. Le dice Ricardo Aguirre a Luis Benítez. Que era el técnico. En los estudios de Villalobos. De Jesús Villalobos. Pura historia. Pura historia. Lo que estás contando. Cada detalle. Cada momento. ¿No? Y se sienta Ricardo con su mandolina. Y le dice a Luis Benítez. Que era el técnico. Dame play. Ricardo Aguirre tocando el mandolín. Y él metió el mandolín. Qué increíble. ¿No? Pocas personas con esta trayectoria. Y con tanto conocimiento de aquella época tan dorada. De la gaita. Pero ¿por qué no hace un pedacito de 12 campanadas aquí tú a capela? Porque la has tocado infinidades de veces. Y la queremos escuchar. Doce campanadas acaban de repicar. Las doce en la noche acaban de desgranar. Yo miro añorando tu vacía silla. Lágrimas amargas surcan mis mejillas. Todo el mundo corre lleno de alegría y abraza a su vieja. Y tu ausencia deja mi alma dolorida. ¡Aire! Doce campanadas acaban de repicar. La doce en la noche acaban de desgranar. En mi pecho hay celo. También agonía bendicen. También agonía bendicenme hoy día. Tomamos un corte comercial y ya regresamos. Falta mucho programa. Quédense en sintonía. Ya venimos. Terraza, 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 gaitera. Terraza, terraza, gaitera. Vienen ya, vienen los gaiteros, gaiteros. Vienen ya trayendo alegría, alegría. Preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida. ¡Cantemos olvidando penas que la noche buena llega con el día! Es la gaita una cuarela. ¡Para, para, 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 para! Cantada por los urianos. ¡Para, para, 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 para! Es la gaita una cuarela. ¡Para, para, 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 para! Cantada por los urianos. Con un saludo de hermanos, con un saludo de hermanos, al pueblo de Venezuela. Con un saludo de hermanos, con un saludo de hermanos, al pueblo de Venezuela. Vienen ya, vienen los gaiteros, gaiteros. Vienen ya trayendo alegría, alegría. Preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida. ¡Cantemos olvidando penas que la noche buena llega con el día! Es la gaita una cuarela. ¡Para, para, 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 para! Cantada por los urianos. ¡Para, para, 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 para! Es la gaita una cuarela. ¡Para, para, 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 para! Cantada por los urianos. Con un saludo de hermanos, con un saludo de hermanos, al pueblo de Venezuela. Con un saludo de hermanos, con un saludo de hermanos, al pueblo de Venezuela. ¡Cantemos olvidando penas que la noche buena llega con el día! Un decir de parranderos, del que se lo va a pegar. Un decir de parranderos, de todo el que va a gaitear. Búscame en el hospital, búscame en el hospital, después del 7 de enero. ¡Búscame en el hospital, búscame en el hospital, después del 7 de enero! ¡Cantemos! ¡Vienen ya, vienen los gaiteros, gaiteros! ¡Vienen ya trayendo alegría, alegría! ¡Preparen las sabrosas cenas y sobre la mesa pongan la bebida! ¡Cantemos y olvidamos penas que la noche buena llega con el día! Son el cuatro, son el burro y la maraca, son el rimo y la charraca, la tambora pa' gozar. Son el cuatro, son el burro y la maraca, son el rimo y la charraca, la tambora pa' gozar. Son el burro por supuesto con José Tineo, estamos disfrutando de estos grandes temas. Por cierto, este programa va dedicado a Yarit Ferrer, que está en sintonía. Este primer programa de Navidad es para ella. Gracias por estar conectado, por estar participando, por estar enviándonos saludos. Está convaleciente Y nuestro cariño, nuestro afecto Para ella, nuestro abrazo Estamos contigo mi vida Dios te guarde, te cuide José, véngase para acá Bueno mi hermano Terraza Gaitera con José Tineo Este tema Emblemático, la gente en diciembre Lo escucha Lo vuelve a escuchar Lo disfruta y no pasa Por cierto, por cierto De tanto no cantarlo Un verso repetido El último verso Un decir de parrandero De todo el que va a gaitear Un decir de parranderos De todo el que va a gaitear Búscame en el hospital En el central Búscame en el hospital Después del 7 de enero En el central Que buen tema chicos, que sabroso Uno siente la navidad La alegría de la gaita Porque oye La gaita definitivamente Tiene que sonar todo el año Pero hay temas que marcan Meses específicos Yo te digo, yo creo que la gaita No debe sonar todo el año Parece a tu modo de ver Mira La gaita cuando llegaba Que era noviembre, diciembre A uno le entraba una alegría En una cosa No sé Hasta frío le daba todo Yo me sentía En el cielo Mira Flotando Entonces resulta que Fíjate lo que pasó Con el aguinaldo No se oyó más un aguinaldo Prácticamente en diciembre Que la música de navidad Era el aguinaldo No la gaita Porque la gaita Estaba muy resumida aquí A aquellos gaiteros De cotiza De sombrerito De pañuelito aquí Y yo digo que esa gaita No iba a llegar Llegamos la juventud De aquella época Y dijimos No, no sombrerito Ni cotiza Ni vamos a vestirnos bien Con los cardenales Rincón Morales Todos esos grupos Que eran los grandes grupos De gaitas de aquí del sur Por supuesto Así en dito que La gaita Todo el año A mí particularmente No me gusta Porque no me huele a navidad Opinión personal Resulta Resulta Muy sabrosa Mira la estamos cantando Fuera Bueno estamos cerquita De la navidad Resulta y acontece Que El aguinaldo Nuevamente tomó vuelo Porque viene siendo ahora La música De la navidad Y yo me oía mucho En la navidad Me oía Ahora no me pone nadie No chicos Vamos a decir eso Y entonces Volvió el aguinaldo A hacer la música De la navidad Por eso Porque es que la gaita La han puesto todo el año Pregúntale a Francisco Si no te colocas Para esta época del año Mira Hay una anécdota Con este tema Ah si si como no Este tema Que iba a pasar Con este tema Como que No iba a ser relevante Estuvimos hablando Aparte que Por allá En un rinconcito Gaiteros No iba en el Oplay Porque decían Que parecía Un merengue Una guaracha Y yo llevaba Tres gaitas Doce campanadas Los niños Pobres Preguntan Y después Viene ya Y resulta No 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 Gaiteros no nos van Porque eso Lo que parece Es un merengue Una cosa O sea me van a quitar Una gaita No puede ser Es grave Yo no quería Sus tres gaiticas Y Claro Ser importante Mira Y entonces resulta Ahora Ahora si estoy viendo Por allá Por acá Acuérdate Que la familia La familia te está viendo La familia me está viendo Si No ya Y ahora que estoy Más bonito que nunca Porque estoy jovencito Entonces Entonces Resulta que Me voy para la casa Me acuesto Y me van a quitar Una gaita Chico Que hago No dormí Todo el año Todo el año Todo el año Toda la noche No dormí Pero eso fue como Un año compadre Como un año Fue eterno Fue eterno Llego yo Bueno Sobre la misma pista Digo yo Bueno vamos a tocar La hora La gaita Los gaiteros Le cambié parte De la música Ahora si va Menos mal que fue Porque eso es una gaita Que se oye siempre Eso es correcto Ahora La participación Entras en Cardenales Prácticamente tu historia Musical fue en Cardenales Se fundamentó en Cardenales Si 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 Estuvo fundamentada en Cardenales Entras en Cardenales Y logras ir al programa De René Tolina Como fue esa anécdota Hablabas de De toda la experiencia De estar en el programa De un excelente Locutor Productor También de alguna Otra manera Excelente animador De la televisión Venezolana Si si Andito Resulta que Y acontece Como se dice No también Es válida Esa palabra Si si O no la digo más Dilo así Dilo así Creo yo Creo Resulta y acontece Resulta y acontece Que Yo Participé En el segundo Festival De cantantes Y compositores Zulianos El primero Fue un lindo Festival Yo participo En el otro Con una Composición De Willy Gamboa Un vals Muy lindo Imagínate Se llamaba El vals O se llama Caracas Que bella Estás En Maracay Imagínate En Maracay Caracas Que bella Estás No iba a ganar Nunca Nada Entonces bueno Hubo una gira Pero estuvo muy lindo Willy Gamboa Era un fenómeno Y era el arreglista Ganó Mario Viloria Por supuesto Con Relámpago Nocturno Que Empiezan A llorar Bueno Una belleza También Ganó Yo quedé En segundo lugar Y ahí entonces Nos fuimos A hacer el programa Me invitaron Para el programa De Renio Tolina Casi nada Yo novato Huacuquero Porque Huacuquero Es el de Huacuco No se me van a confundir Entonces Entonces Voy al programa Novatísimo Entonces cuando yo estoy Ensayando Tú sabes El tipo Para chalequearlo a uno A los nuevos Los chalequean Ahí me chalequearon Ahí Entonces Mira El tipo Mira Tú cantas aquí Y cuando termines de cantar Le dale pal a la cama Y te va para allá Yo lo hice exactamente Lo que te estaba Llego Renio Tolina Y me hice un bollo Compadre Y tenía razón Pues yo no sé Cómo no me voté Porque Reni Acostumbraba Que el cantante Que no le gustaba Lo votaba inmediatamente Ah si fuera De Nueva York De Francia Por ahí lo votaba Yo hice el programa Completo De Renio Tolina El mejor animador Pero te prohibió Te prohibió un tema La suegra Ah no Ese fue otro Yo como que estaba Predestinado A que Renio Tolina Me llamara la atención La suegra Eso fue antes De esto Desde el festival Desde cuando yo fui A cantar Como solista Como cantor La suegra Cuando Llegamos al programa La suegra Estaba pegada Pero ese fue Ese fue el número Que vendió El LP En el año 64 No vayan a creer Que yo soy muy bien Entonces Vamos a Caracas A tocar En el show de René Que era el show De Venezuela Empezamos a tocar Cuando Cuando se murió Mi suegra La tiraron En el mar Por eso es que El calamar Tiene la sangrenta Cuando tiro el verso Hace ya Él había oído La gaita Dijolo Para que esa gaita Yo quiero mucho Mi suegra Se va de aquí Y no lo dejó No lo dejó Tocar No, no dejó Tocar Él quería mucho Su suegra Comentaba Sí, que quería mucho Su suegra Pero vamos a hacerlo nosotros Vamos a tocar la suegra Vamos a tocar la suegra Aquí no está René Notolina Déjame ver Porque yo creo Que anda por ahí Está Franciquito Hidalgo Ah, no Está Franciquito Ahí está Franciquito Vamos hermano Vaya al centro Del escenario Por supuesto A través de la señal De Coquibacoa Televisión Estamos disfrutando De José Tineo Gaita Gaita Sabrosa A través de Terraza Gaitera Vamos muchachos Para encima Ay, la suegra De hoy en día No tienen comparación Porque dejan a los novios Solitos en el portón Ay, la suegra De hoy en día No tienen comparación Porque dejan a los novios Solitos en el portón La suegra La suegra va De un lado a otro Y de nosotros Me gritan cosas Que cachismosas ¿A dónde va? La suegra va De un lado a otro Y de nosotros Me gritan cosas Que cachismosas ¿A dónde va? Gua, 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 gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua 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 Este fue el verso Que no le gustó a Reni Otolina Con los huesos de mi suegra Voy a hacer una escalera Para bajar a su tumba Para subir su calavera Con los huesos de mi suegra Voy a hacer una escalera Para bajar a su tumba Y escupir su calavera Y la suegra va De un lado a otro Y de nosotros Le gritan cosas De cachismosas ¿A dónde va? La suegra va De un lado a otro Y de nosotros Le gritan cosas De cachismosas ¿A dónde va? Gua, 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 gua Cuando se murió mi suegra La tiraron en el mar Por eso es que el calamar Tiene la sangre tan negra Cuando se murió mi suegra La tiraron en el mar Por eso es que el calamar Tiene la sangre tan negra Y la suegra va De un lado a otro Y de nosotros Le gritan cosas Viejas chismosas Viejas chismosas ¿A dónde va? ¿A dónde va? La suegra va De un lado a otro Y de nosotros Le gritan cosas Viejas chismosas ¿A dónde va? Gua, 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 gua Terraza, Terraza Gaitera Terraza, Terraza Gaitera Continuamos queridos amigos en Coquivacoa Televisión presentando Terraza Gaitera vamos a presentar esta gaita del año 1982 le pertenece al poeta Heriberto Molina la música a Romer Quintero originalmente grabada en la voz de Zundinga luego vamos a escucharla en la voz de Wadner Fuenmayor un solista excelente de Terraza Gaitera al fin por Coquivacoa Televisión Brindis En otras noches de Navidad en esta mesa todos los dos hoy no hay sonrisas hoy ya no está para siempre se ha marchiado por los senderos de Dios alzó mi copa hoy para brindar por todos ellos que nos dieron amistad la bella gente que hoy está ausente vamos a recordar alzó mi copa hoy para brindar por todos ellos que nos dieron amistad la bella gente que hoy está ausente vamos a recordar en este momento en este momento en este momento casi nos invita a sollozar la tristeza mía casi ya vacía todo nos invita a recordar esos amigos no brindarán rezo por ellos una oración pues los recuerdos se quedarán fueron muchas noches buenas que están en mi corazón alzó mi copa hoy para brindar por todos ellos que nos dieron amistad la bella gente que hoy está ausente vamos a recordar alzó mi copa hoy para brindar por todos ellos que nos dieron amistad la bella gente que hoy está ausente vamos a recordar en este momento en este momento un gran sentimiento casi nos impulsa a sollozar la tristeza mía casi ya vacía todo nos invita a recordar porque todos nuestros amigos que se fueron nunca los olvidaremos y en cada mesa estará su trago allí en este momento un gran sentimiento casi nos impulsa a sollozar la tristeza mía la silla vacía todo nos invita a recordar para todos nuestros amigos ausentes donde quiera que ellos estén y y fuerte el aplauso para el grupo terraza a través de la señal de coquibacoa televisión que maravilla escuchar este tema brindis excelente tema que siempre siempre en diciembre suele sonar y suele escucharse las personas lo disfrutan y recuerdan a esos seres queridos que han partido que no están con nosotros pero vaya un brindis para ellos jose tineo una figura de la gaita azul en la que nos acompaña en esta noche jose tantas interpretaciones pero también te gusta otro género te ha gustado tanto otro género la balada en este caso que otro estilo te ha gustado siempre jose bueno te voy a agradecer endito que me hayas invitado a tu programa de verdad este es el hijo de un gran gaitero el del fue el mayor este es el espacio para todos los hermanos y gracias también a francisquito pues que me me haya llamado a la casa para este programa y cuando quieras francisquito estaré contigo estaré contigo por supuesto francisquito hidalgo francisco hidalgo es denominado hoy en día el cronista joven sencillo de la gaita es muy sencillo francisco hidalgo si así es bueno sencillo que una paca de 100 una para que 100 jajajajajajajajaja este bueno yo estoy hablando hace rato contigo que el inicio mio no fue precisamente bueno al público y sí con la gaita más que todo para para cantarle a la navidad le canté mucho la navidad Fue algo fortuito O siempre te gustó O te llamó la atención cantar la Navidad Fue algo fortuito Fue fortuito Resulta que empezando Luis Ferrer Sabía que yo Yo venía de allá De esos lados lejísimos De donde nace el sol Por allá por Huacuco Que no aparece Que el mapa todavía Mira Y entonces Como dice la canción Lo andan buscando Como Palito Romero Huacuco lo andan buscando Como Palito Romero todavía Es que todavía no aparece en el mapa Yo voy a tener que Calentarme como dicen por allá Pero por qué no aparece Huacuco Si yo soy Huacuquero Huacuco eres el que es de Huacuco Aunque debería ser Huacuquense Huacuquense No, 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 no Así me decía Luisito Rincón Huacuquense Pero el de Huacuco es Huacuquero Porque es Huacuco Luisito sí decía que no Que era Huacuquense Bendito Yo siempre A mí siempre me gustó La Serenata Cantar Serenata La música romántica Yo le voy a cantar ahorita Algo que De repente Esta gente joven Que está acá Quizás no la adoro ¿Cuál es? ¿Cuál es gente joven? Esta Pero si Imagínate Tenemos al Tenemos cantando George Clooney No, al esposo de Celia Cruz ¿Cómo que se llama? Pedro Pedro Cantando El otro 55 años Son muchos años aquí juntos Cántanos un poquito De lo que siempre te ha gustado También aparte de la gaita Porque la gaita fue algo que O fue un género que te abrió la oportunidad Sí, sí Más que la gaita Nuestra música venezolana Yo estudié en el Ludo Pérez Primero en el varal Se acaba puro 08 Y en el Ludo Pérez 07 No me recuerdo De esa oportunidad Los años van pasando Firme y seguro Entonces En el Ludo Pérez Como yo pertenecía A la parte cultural Del liceo Yo sacaba 8 Y me ponían 10 Yo pasé Todo el bachillerato Sacando 10 O sea A 10 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 Daba 20 Bueno Ahí Se grabó Por primera vez Fuis cantor Cantante Yo digo cantor Porque cantante Es el que tiene un diploma Y bueno Tú eres cantante Pero uno nace cantante O cantor Puedes tener un diploma Pero si no eres No tienes afinación No tienes esa virtud De nacimiento No cantas Entonces En el Liceo Don Pérez Para recoger fondos De un amigo Que estudiaba conmigo Que era lisiado En el Liceo Don Pérez Grabamos Marisa Morales Y yo En 45 Yo por un lado La muñeca Y por el otro lado Pienso en ti De Mario Viloria Está en Estados Unidos Ahorita Resulta que ese número Se fue para la calle Se recogió mucho dinero Se envió a Homero Rincón Saludos Homero Si me estás oyendo Para Italia Y lo enderezaron un poquito Vamos a cantar este número Por supuesto Vamos a cantarlo José Tineo Se llama la muñeca Sada Bambin En un bazar Una muñeca vi En un bazar Una muñeca vi Y sus ojos Son iguales a los tuyos Y su boca Diminuto coral Y como tú Esa muñeca no ama Y como tú No tiene corazón No tiene corazón Esa muñeca no ama Es igualita que tú Esa muñeca no ama Porque no tiene corazón Esa muñeca no ama Esa muñeca no ama Es igualita que tú Esa muñeca no ama Porque no tiene corazón Con este buen tema Cantando José Tineo Por supuesto Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Quédate en sintonía De Terraza Gaitera A través De la señal De Coquibacoa Televisión Terraza 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 Gaitera Terraza Terraza Gaitera Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Y me dejó una yeguita Una burra muy bonita Una yegua muy blanquita Y una buena suegra Una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Que me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Cosas buenas Cosas muy bonitas Ya, ya De la rata Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Porque me ha dejado Cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Porque me ha dejado Cosas muy buenas Porque me ha dejado Porque me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Y me dejó una burra Terraza Así es Gracias por compartir Con nosotros Y gracias al grupo Terraza Gracias por estar Como siempre Acompañándonos Excelente anecdotario José Dígame Importante ¿Cómo se grababa La gaita en ese momento? Bueno Las primeras gaitas Que se grabaron De verdad ¿Tienes el culpamento Para hablar de eso? Sí, cómo no Cómo no Porque evidentemente Hay personas que pueden contar No, en ese año Se grababa así Se grababa asado Pero tú sabes Con Como decimos Con propiedad ¿Sabes? Sí ¿Cómo se grababa en ese momento? Era difícil Era complicado Bueno ¿Cuántos canales se utilizaban? Historia de la gaita, ¿no? Sí Si lo grababan asado Queda cosido Queda cosido Sí, entonces Era un problema Aunque el pescado Es asado Que es mejor Pero el frito también bueno Pero tiene mucha manteca Fíjate cómo me mantengo yo Tan bonito ¿Por qué no le echo manteca? Bueno En esos tiempos En esos primeros tiempos A mí no me gusta mucho Hablar de esos tiempos Porque entonces Se van a creer Que yo soy viejo Yo no soy viejo Nada Tú lo que pasó Que nadaste tanto Que te convertiste en pescado Y duraste mucho Sí Bueno Yo me convertí en pescado Y de Huacuco Me vine en una ballena Una ballena Que yo Yo todavía Me quedan algunas escamas todavía La ballena No De mucho pescado De mucho pescado que había por ahí Ajá Ok Fíjate que Yo eché dos meses Para llegar aquí A Maracaibo En esa época De Huacuco En una ballena De Huacuco Con una ballena Y yo creo que ya lo conté Que la ballena Eso tiene un tubo por arriba Después que ella me agarró Y me estaba Porque yo me estaba muriendo Oxígeno Oxígeno Y entonces Me tiró Me tiró en el En el En un ferry En un ferry En un ferry Donde estaba el Chulo Luzardo Que era oficial de los ferry Que fue el que le puso el nombre A los cardenales Correcto Fíjate que la mentira Que no es mentira Ajá ¿Y cómo fue ese momento para grabar? ¿Qué tan complicado fue? Bueno En esa oportunidad Fue en los estudios De Jesús Villalobo El papá de Chucho El Ton John Por cierto Vamos a invitar a Ton John Para acá A Chucho Villalobo Por supuesto Saludos para él Chucho Te adoramos Te queremos mucho Un aplauso para Chucho Villalobo Así es conocido El primer LP Lo grabó casi todo Chucho Y estaba Ricardo ahí Ricardo Aguirre Grande Fenómeno Un personaje de la gaita Que Se pierde de vista Y te digo una cosa Las mejores grabaciones Que hizo Ricardo Aguirre No la hizo con cardenales La hizo con el saladillo Porque Los dos maraqueros Fíjate Una cosa que voy a decir ¿Por qué será que los maraqueros Se hicieron dueños De los conjuntos gaiteros? Porque Porque eran la pepa de la maraca Ah Eran la pepa de la maraca No sé Eran unos maraqueros Que no Las maracas no tenían pepa Y como Como fue ese momento Entonces de grabar Y aparte de eso Estar acompañado De Ricardo Aguirre Que bueno Compartir con Ricardo Aguirre Tu relación con Ricardo Aguirre Grabar en ese momento Como fue Bueno Ay Me recuerdo mucho De ese fenómeno De la gaita Ricardo Aguirre Chico Era una persona Demasiado sencilla Una persona especial Mira A Ricardo Aguirre ¿Dónde está la cámara? A Ricardo Aguirre No le gustaba su voz Para que sepan No le gustaba Porque era una voz Diferente Completamente diferente Y se extrañaba De su voz Imagínate que En una oportunidad Enrique Salas Que yo creo que Muchos de ustedes Conocieron a Enrique Salas Un director de orquesta Le dice Ricardo Vamos para que cante Con el grupo mío Entonces Ricardo me llama Y me dice Mira Huacuco Porque ahí me llama Huacuco Porque yo no hacía Huacuco No aparece en el mapa Todavía Entonces me dice Enrique Salas Me está convirtiendo Para cantar En su grupo Pero tengo que cambiar De estilo Imagínate tú Y le digo ¿Cómo vas a cambiar De estilo? Tienes que arrancarte El gaiote Y ponerte otro Por cierto Vamos a buscar Hacerte un Monumento En Huacuco ¿Un monumento? Sí Por supuesto Mira Con Cardenales El Huacuco Lo están diciendo por ahí Con Cardenales Con Cardenales Tienes la oportunidad De grabar tantos temas Como lo decimos De Navidad Pero grabaste Un tema Donde los niños Pobres Preguntan Sí Como no Ese es un número ¿De quién es ese tema? Ese tema Es un número De Un tema De Iván Pérez Rossi Es la primera composición Iván Pérez Rossi Es el fundador De Serenata Guayanesa Vuelvo a decir las cosas Porque entonces Van a creer que yo soy viejo Entonces Serenata Guayanesa Tiene que decir Como dice mi padre Es la primera composición Mi padre dice No soy viejo Estoy usado Ah Yo también estoy usado Pero no soy viejo Entonces Vamos a cantarle Esa primera composición Que hizo Iván Pérez Rossi Fundador de Serenata Guayanesa ¿Dónde está San Nicolás? Gracias a las personas Por estar en sintonía De Terraza Gaitera A través de Coquivacoa Televisión Hermano Vaya para el centro Agarren el micrófono Y vaya para el centro Del escenario Agarro el testigo Oye Hombre De Huacuco Que viene A cantar Gaita En el Zulia Que viene A darle un aporte Importante A la Gaita En esa década Tan Tan significativa Los inicios De Cardenales Como lo decía él Y evidentemente Sentir la Navidad Es escuchar Esta voz De José Tineo Los niños Pobres Pregunta ¿Dónde está San Nicolás? ¿Dónde está San Nicolás? Los niños Pobres Preguntan ¿Dónde está San Nicolás? Y los niños Ricos juegan Y los niños Ricos juegan Felices en Navidad ¿Dónde está San Nicolás? Y los niños Ricos juegan Y los niños Ricos juegan Felices en Navidad Suena campana Suena campana armoniosa Suena sin cesar Que el niño triste Al oírte Se pondrá a cantar Tu tallido Trae la dicha En la Navidad Y un mensaje De esperanzas A la humanidad Triste se ve El huerfanito Caminando En la ciudad Y no tiene Ni un juguete Y no tiene Ni un juguete Ni el calor De su mamá Y tan fina Suena campana Armoniosa Suena sin cesar Rica 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 Que el niño triste Al oírte Se pondrá a cantar Tu tallido Trae la dicha En la Navidad Y un mensaje De esperanzas A la humanidad Melancolía Sintió El niñito Al despertar Al no poder encontrar Al no poder encontrar Los juguetes Que pidió Triste serenia Sintió El niñito Al despertar Al no poder encontrar Al no poder encontrar Los juguetes Que pidió Tintan 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 Suena campana Armoniosa Suena sin cesar Tintan 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 Que el niño triste Al oírte Se pondrá a cantar Tu tallido Trae la dicha En la Navidad Un mensaje De esperanzas A la humanidad Los niños Pobres Preguntan ¿Dónde está San Nicolás? Terraza Terraza Gaitera Un programa Cultural El pueblo Disfrutará Terraza Terraza Gaitera Terraza Terraza